¡Adiós, dios, chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Antes que nada, oigan ¿Qué? Antes que nada, ¿qué? Vísperas, vísperas de la simienta del niñito Jesús Se me van las palabras, ya necesito yo medicarme Porque se me van las palabras, señor productor A veces yo ya no encuentro Ya no me encuentro entre tanta personalidad A veces yo ya no me encuentro Me pierdo yo solita entre las múltiples loqueras Entre las múltiples palabras que tengo yo en la mente ¡Qué bárbara! Un día voy a terminar loca Un día voy a terminar hablando yo sola Aquí en una habitación con una cámara ¿Quién es esta vieja loca que se está apoderando de mí? Ya me está haciendo daño, necesito medicarme Vísperas de la natividad hermana Vísperas del nacimiento del niñito Dios Lo estoy grabando 23 23 de diciembre Aquí en mi pueblo, el 23 de diciembre Hacen una festividad con unos tubérculos de este tamaño Con unos rabanotes de este tamaño Que le tallan ahí la iglesia, la virgen Una cosa fantástica Nunca he ido Porque mira, el hervidero de gente Hormiguero parece eso Y peor ahorita con la COVID y con la Omicron No hombre, yo mira De por sí Por andar tomando agua fría Ya traigo ahorita la garganta inflamada El ganglio todo punzante Bienvenida Bienvenida a este bonito espacio Donde platicamos de las grandes chismes coreanos Que ha habido Ay no Ahorita seguramente este video va a ser para echar pedo Para enojarse Y para echarle pleito a varias de ustedes Porque varias de ustedes andan bien confundidas Y andan haciendo pedo Y no entienden lo que está pasando Varia fan internacional Varia fan latina Anda bien emperrada Ah Pero espérate tantito que te toquen tu historia Espérate que te toquen los hechos históricos de tu país Entonces sí Alebrestada Ah pero no fuera para criticarlos de otro lado Porque entonces sí Todas se apuntan Y todas tienen la boca llena de razón No ahorita yo aquí las voy a venir a poner en su lugar Perdóname Pero si tú creías que este era un video para decir Ay Pobrecitas Vamos a hacernos las víctimas Las fans internacionales Las internatas internacionales Tenemos toda la razón No mi amor No te equivoques Yo aquí te voy a poner en tu lugar Si eres de esas osadas Que miedo de señora Mira Ay no es que hay una cantidad de cosas Yo Por eso ya este tipo de temas A veces no lo Por eso estoy quedando loca Por eso estoy quedando yo chiflado Por eso estoy quedando malita de mis nervios Por eso me tengo yo que desaparecer unos días Porque no No aguanto ya la temblorina Cuando me entra el nervio Me entra la temblorina Que grandes equivocaciones cometimos en el en vivo pasado Andaba yo muy equivocada eh Últimamente mi ojo vidente como que no anda funcionando Vamos a entrar en temas Suscríbete a este canal Vamos a pasarla rico Un momento para que te rías Para que reflexionemos Ahora con la llegada del niñito Dios Hazte tu ponche Hazte tu chocolate Suscríbete al canal Si te sale algún anuncio en este video No lo quites Déjalo completo Porque así me ayudas A que yo te pueda seguir grabando nuevos videos Y seguramente este video va para largo Porque tengo mucho que decir La semana pasada El día 18 de diciembre El tan esperado estreno Del primer protagónico En drama de tu tía Jisoo Jesucristo De Las Blackpink En drama Snowdrop Ahorita Vamos a centrarnos en hablar del drama No del papel de Jisoo dentro del drama No de si Jisoo Está siendo cancelada No de si Jisoo No El drama Snoop Drop ¿Qué está pasando con el drama Snoop Drop? Luego por ahí también Variablink Anda bien atacada con la YG Ahí si yo Ahí si las apoyo A las que andan atacadas con la YG Si me las ando apoyando Porque que tanto Tu chingada agencia ¿No te diste cuenta del perro John? ¿No te diste cuenta Que era un tema polémico Que podía desembocar En una situación como esta? No la pudiste haber metido En un drama De colegialas De adolescentas No La vieja YG Se quería lucir Metiendo a mi pobre Jisoo En un drama Histórico Político Además Hoy no hombre Esto todo lo estás haciendo Con las patas Señora YG La hubieras metido En tanto chingado Drama romántico Melodrama Hasta de terror De ciencia ficción Y hay un chingo La Netflix El pasado 18 de diciembre Se estrena en los dos primeros capítulos De Snowdrop Y momentáneamente Hubiese parecido Que al drama Le iba a ir bien Porque el público coreano No estaba haciendo tanto pedo El público de Corea Pero se las estaba guardando Uy Ya le llenaron el buche de piedritas A las internautas coreanas Porque Al otro día Luego 19 de diciembre Petición En la casa azul En la casa de gobierno De las Coreas Petición para cancelar Snowdrop Cristo bendito Ya se nos aguó Ya se nos aguó La pachanga Tasajeadera Al drama De la Snowdrop Y mirate Fíjate ahorita tú Que esa petición Ya lleva más de 350 mil firmas El número de firmas Dentro de una petición Hecha a la casa azul De Corea Es bien importante Porque Si una petición Hecha en el portal Oficial De la casa azul De Corea O sea una petición No de Change.org No una petición De Facebook No una petición De Whatsapp No una petición De Instagram No Una petición Hecha en el portal Oficial De la casa azul Cuando suma Por lo menos 200 mil firmas El gobierno de Corea Está obligada Por sus leyes A dar una resolución A dar una respuesta Satisfactoria Para esa petición Al grupo de personas Que la esté haciendo Y al grupo de personas Que firmaron En esa petición En varias ocasiones Ya nos hemos encontrado Con que el público De Corea Ha hecho peticiones Tanto para cancelar cosas Como para promover cosas Dentro de Corea O para cambiar Ciertas cosas Que están pasando Dentro del mundo Del entretenimiento Nos vamos a centrar Nada más En el mundo Del entretenimiento Durante 2021 Allá por marzo Hubo una tasajeadera De dramas No hombre Cancelación de dramas Y de idols Y de grupos Y de artistas Al más no poder Hubo mucho nombre Importante Dentro de la industria Que tuvo que cesar Sus actividades Y varios otros Que decidieron Mejor ¿Sabes qué? Mejor mejuyo Por allá En el mes de marzo De este año El público de Corea Se quejó Que los guionistas De los K-dramas Estaban cometiendo Errores A la hora De retratar Hechos históricos Reales Dentro de sus dramas Aunque fueran llevados A la ficción Principalmente Con situaciones Que tenían que ver Con el país de China Todo esto inició Con Chusun Exorcise Un drama que Pues le colmó La paciencia Al público de Corea Porque el público Ya había perdonado Muchas equivocaciones En múltiples dramas Desde fechas Que no coincidían Desde marcas Que no salían Desde comida O cosas O tipo de escritura Que hacía referencia Al imperio chino Que por mucho tiempo Quiso apoderarse De la península de Corea Y también Al imperio japonés Que ellos El imperio japonés Si sometió A la península de Corea Ahorita vamos a hacer Una regresión histórica Para poder entender El meollo del asunto Y el pedote Del que se está metiendo Slow Drop Y que Mira De no haber una solución Ese drama Hasta el momento Afortunadamente Afortunadamente Gracias bendito Dios El elenco No se ha visto involucrado En situaciones En el que El público Este atacando el elenco Es decir A los protagonistas A los actores Que están participando Al único que si Le han cuestionado Un poco por ahí Es al actor principal Pero más que por La historia de Snow Drop Lo han cuestionado Un poco Por las malas decisiones Que ha tomado No solamente en este drama Sino en otras Varias historias En las que ha participado Últimamente A este punto El público de Corea Está en contra Del equipo de producción De JTVC No en contra De Jisoo Quédense Y grábense Esto bien fuertísimo Así Escríbanselo Si quieren Tatúenselo No están en contra De Jisoo No están cancelando A Jisoo No están cancelando A Blackpink No están cancelando A YG No están cancelando Al actor Están cancelando A la guionista Al equipo de producción Y a la televisora A quienes están Transmitiendo este drama A quienes crearon El drama A ellos Pero mira Si esto no termina Y si JTVC No da una solución A esto Este pedo Ya si puede saltar A los A los actores Y más que saltar Directamente a los actores Va a saltar Porque las agencias De los actores No se han pronunciado Porque el enojo Del público coreano Tiene una razón de ser No creas que un día Así de la nada Se levantaron Dijeron ¿A qué drama Se la hacemos hoy de pedo? Ay al Sdodro Vamos a hacérsela De pedo al Sdodro No mi amor Hay un antecedente Histórico Y es lo que mucha gente De internacional No comprende También aclaro Yo no estoy Ni a favor Ni en contra Del público de Corea Porque a mi No me compete Opinar sobre un hecho histórico Que no me tocó vivir Y con el cual Pues no empatizo De una manera directa Podría yo empatizar Con un hecho histórico Así porque me interesa La historia mundial Porque me interesa Corea del Sur Porque es una cultura Que me gusta conocer Pero como yo no soy coreano Como yo no tengo Ascendencia coreana Como yo no estoy Vinculado Históricamente Ni familiarmente Ni sanguíneamente A lo que sucedió A esa región del mundo Por lo tanto No puedo empatizar De una manera emocional Con esa historia Por eso es que Igual Pues no puedo decir Ay si estoy a favor Estoy en contra Y de todos modos Miren aquí ya sabemos Que somos neutra Te estaba yo diciendo No creas que Esto fue así De la noche a la mañana De que el público Dijo Ay Vamos a Tasajearnos A la snowdrop No Hay un tema histórico El cual es doloroso Para la sociedad coreana Porque ese hecho histórico Marcó El inicio de una Corea moderna De una Corea Políticamente encaminada Hacia la democracia Donde la sociedad de Corea Ya tenía libertades Anteriormente Aunque supuestamente Corea del Sur Era un país democrático Pero fue Gobernada por dictadores Que oprimían A toda la gente de Corea Y uno de los sectores sociales Más oprimidos Durante una de las Épocas más fuertes Y de persecución política En Corea Fueron los estudiantes En la época En la que se está Narrando la historia De snowdrop Si tú no sabes Todo lo que sucedió En marzo Tengo como cuatro videos Hablándote de eso Y donde también te hablo De la historia de Corea Para podernos poner En contexto Y para poder entender No No para ponernos Del lado del público coreano Sino más bien Para poder entender Por qué el enojo Del público coreano Y te repito No están en contra De Jisoo No están cancelando A Jisoo Tu tía Jisoo Ya cobró su dinero Ella ya cobró Ella ya chingó Se cancela o no Se cancela el drama Ella mira Ya se llevó La gran dinera Jodidas las JTBC Porque mucha marca Ya se ha hecho para atrás Ahorita te cuento todo eso Durante el mes de marzo Surge una primera petición Durante Mediados del año La Casa Azul de Corea Dio una resolución Para la primera petición Hecha por el público coreano En el que básicamente dijo Que no iban a cancelar Snowdrop Porque el gobierno de Corea No va a atentar Contra los derechos De libre expresión En medios de comunicación Llega la fecha de estreno Que fue el 18 de diciembre Y al día siguiente Se hace una nueva petición Que hasta el momento Te digo que ya Supera las 300 mil firmas Por lo tanto El gobierno de Corea Está obligado A dar una resolución Mucha gente Del público coreano Opina que Difícilmente El gobierno Va a cancelar De manera directa El drama Es decir Que la resolución Que puede salir En el futuro Por parte de la Casa Azul No va a ser Una resolución Que diga Ah si lo vamos a cancelar A opinión de los expertos De allá en Corea En telecomunicaciones Y en En esto de Pues de como funcionan Las leyes de Corea Han dicho que Difícilmente La La Casa La Casa Azul Va a cancelarlo Ellos directamente Pero indirectamente Si lo pueden hacer Metiendo presión A través de otras instancias Pero Como si se puede cancelar Bueno Utilizando La presión Que están haciendo Las marcas Utilizando los contratos Con la rapidez Que alcanzó Las 300 mil firmas Esta petición En la Casa Azul Hermana Eso quiere decir Que el público de Corea No está contento No está contento Con este Y ahora JTVC También Porque no lo ha cancelado Porque dijeras tú Bueno Si ya hay tanto pedo Ya cancelalo mamita También los expertos Y mucha gente del público Opinan que JTVC No lo va a cancelar Porque tienen un contrato Con otras Con otras plataformas Con otras empresas Más grandes Como por ejemplo Disney Y que tal vez El contrato de Disney No los deje cancelarlo Porque si lo cancelan JTVC va a tener que pagar Una gran millonada De dineros A los patrocinadores En este caso Pues la Disney Y hay un patrocinador Bastante grande De origen chino De una plataforma De telecomunicaciones Que desembolsó Una gran cantidad De dinero Dinero Que pues ya se gastaron En hacer el chingado drama Porque esa es una De las desventajas De que los dramas Sean preproducidos Por eso es que El modelo De los K-dramas Había funcionado Durante mucho tiempo Antes de la llegada Del streaming Antes de la llegada De los dramas A las plataformas De streaming Porque anteriormente Los dramas de Corea Se grababan Conforme se iban Estrenando los capítulos Y eso pues De cierta manera Les daba la ventaja De que si el drama No funcionaba Pues lo cancelaban Lo recortaban Y no había tantas perdidas Claro había perdidas Pero no tantas Como ahorita Porque el drama Ya está grabado En su totalidad Ya está postproducido O sea ya nada más Está para que Se emitan cada uno De los capítulos Y el dinero Que todas estas grandes marcas Ya invirtieron Ya se gastó En los sueldos De la producción De los actores Entonces si lo cancelan ¿De dónde Chihuahuas Van a sacar el dinero Para regresarlo? Porque no creas Que lo van a... Es que también JTVC No mames No mames Jota Ya había Ya había Habido un pedo Desde marzo No pudieron haber No sé Saben que ya no va a ser así Vamos a hacerlo De otra manera Vamos a cambiarle O no sé No sé Bueno es que yo no soy Productora Ni Ni guionista Ni nada Es que también Siento que ahí está Es que sabes que Así como da Ah porque JTVC Ya dio su comunicado Siento que así como dan Sus comunicados JTVC Y el equipo de producción También se ve También está un poco La parte de No Que se haga como ya lo planeamos Y así que se tenga que hacer También siento que está un poquito El querer Por ejemplo De los guionistas O de la producción El querer a huevo Que se haga así Su chingada historia Y todo Ay no Están viendo y no ven Están viendo y no ven Ay no Pero bueno Eso fue con las 300 mil Este Firmas Y tú Tú dijeras Bueno La gente que firme Y que habla allá Es que allá en Corea La ley funciona de una manera Muy diferente Es que en este lado del mundo Estamos acostumbradas A que nos quejamos Y no nos hacen caso A que vamos Y escribimos en Twitter Yo por ejemplo Ahorita Ayer me acabo de pelear Con una de las paqueterías Porque pedí unas cosas Que se supone Que me tenían que haber llegado Desde el 21 de Diciembre Y hoy es 23 de Diciembre Y eso yo lo necesitaba Para grabar un video Que salga el 25 de Diciembre Y no me ha llegado Que me va a llegar Hasta el 28 de Diciembre Imagínate tu nombre Ya El niñito Dios Ya Ya va a estar comiendo Su gerber Para cuando me llega Mi chingado paquete De este lado del mundo Estamos acostumbradas A que nos quejamos Si nadie nos hace caso De que aquí en Latinoamérica La legalidad Y las opiniones De la sociedad Se las pasan Por el arco del triunfo Allá en Corea Es muy diferente Allá en Corea La opinión del público Tiene mucho peso Pues resulta Que el público de Corea Dijo No ni madres No creas Que nada más Va a ser las firmas Boycott En contra de todas Las empresas Que aparezcan Como patrocinadores Y entonces Las marcas Hermanas Se fueron pa' atrás Se les cayeron Las chichis Porque una tasajeadera De marcas Esta Dyson Esta P&G Downy Una marca de Pollo Marca de T Bueno Ya ves que A la hora de hacer un drama Aparecen un chingo De marcas Que también eso ha sido Un pedo En la producción Últimamente De los dramas Porque ha habido Un pedo De mucha Venta De publicidad Pero Todas las marcas Que aparecieron En los dos primeros Capítulos De Snowdrop Dijeron No mi amor Quita nuestro logotipo Ni se te ocurra Sacarnos De aquí en adelante En todos los capítulos Donde salgan Nuestros productos Ponles un emoji Ponles un sticker Ponles un gif Hazle blur Burrealo A ver que haces Pero que ni se te ocurra Que nuestros productos Salgan ahí No hombre Las marcas Están Asustadísimas Hermana Pues es que Como no 300 mil personas 300 mil Posibles clientes De todas estas marcas Que están En contra Y esos son Solamente los que firmaron Porque la opinión Pública Ay hermana Que no hasta Carritos de protesta Ya mandaron A todos lados Es que esto Esto pareciera Que no está fuerte Pero está bien fuerte Está bien fuerte Y además El hecho de que De que los Protagonistas Sean tan Mediáticamente Llamativos Le da Un Una aceleración A esta hermana Que antes No ha explotado Todo Conforme salieron Los dos primeros Capítulos Y el público Se empezó a quejar Y salió Lo de la petición Y la tendencia Y todo esto Y Las marcas Dijeron No Elimínalos De ahí chica Elimina Elimina Todo No nos vuelvas A sacar Y las marcas Empezaron a sacar Sus comunicados Y en lo que coinciden Los comunicados De la mayoría De las marcas Que aparecieron Y que ya se echaron Para atrás Es que ellos No estaban al tanto Del guion Es que JTBC No les dio a conocer El guion Supuestamente Allegedly Igual y lo pueden hacer Para estarse lavando las manos Ya sabes que en el mundo De los negocios Se vale de todo Pero todas las marcas Hermana Y no es mentira Todas las marcas Se están echando para atrás Únicamente están quedando Marcas que pues No tienen O sea No te venden Como tal un producto Y es que el público Ya sabes que allá de Corea Es bien organizado Chiquita Luego se fueron a los foros Y dijeron A ver Aquí está la lista De las marcas Que están patrocinando Snowdrop No le compren Boycott en contra De todas estas Y pues claro Las marcas se asustaron Hermana Mira Así se les hizo A las marcas Y dijeron No 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 nos dejen de comprar Nosotras no estamos de acuerdo Ya No va a salir ahí Mira La producción Ha de estar Porque una cantidad De demandas Que va a haber En contra de esto Ya definitivamente El drama Seguramente está perdiendo dinero Y no solamente Por la audiencia Porque por la audiencia A los dos primeros capítulos Le fue bien Tanto en Corea Como en el extranjero Porque pues la gente Iba a ver Allá en Corea La gente iba a ver Estos dos primeros capítulos Por el morro Y luego en el extranjero Pues porque El elenco Los dos protagonistas Son súper famosos Y porque pues Tu tía Jisoo está ahí Entonces todo Blink fue Y lo vio Pero ahí te va También no creas Que el tema De la audiencia Uy Súper bien Porque acuérdate tú Que estuvo disponible Para fans internacionales Pero en Asia De este lado del mundo No De este lado del mundo La gente lo vio Donde lo encontró Donde lo encontró Hermana Y es que el hecho También de que haya Dos figuras Tan fuertes Como protagonistas Hay mucha inversión Porque ahí te va El hecho de que Jisoo de Blackpink Este como protagonista Y que además El actor Que ahora verás Ahorita te digo Como se llama Que el actor Jung Ha-In Que también es muy popular Por lo que he estado leyendo Y le ha ido muy bien Y es uno de los favoritos Del público Que estos dos Hayan formado una mancuerna Y que sea la cara Del drama Le dio Mucha confianza A muchísimas marcas Para querer invertir En el drama Y eso es también Lo que frena Toda esta situación Que si cancela Del drama JTV si se va a ver Involucrada En un reclamo De los dineros De que por qué Lo estás cancelando Yo te pagué por esto Y Ay hermano No que fuerte El fandom De este lado del mundo Ve la historia Como Ah pues Está chido ¿No? Ahí en las épocas De los ochentas Porque no es nuestra historia Ah Pero si fuera La historia de México De Latinoamérica De cualquier otro país La que se esté poniendo En duda Y la que se está tratando De romantizar Ahí si haríamos pedo Porque es directamente Nuestra historia Eso es lo que debemos De entender Hermanas Y eso es lo que No entendemos Muchas veces Que el público de Corea Está enojado Porque es Su historia Porque están tratando De modificar Y cambiar La narrativa De la historia De su país De la historia Que los llevó a hacer La nación Que son ahorita Y que si cambian Y dejan que cambien Todo eso En el futuro Las próximas generaciones Van a hacerse Una idea equivocada De la figura De estos políticos Que fueron mefastos Ah porque eso Hay que hacer también Hay que irnos a leer Lo que sucedió En esa época Para poder entender La figura De estos políticos Que se están tratando De poner En el drama De una manera diferente Que es lo que está Por lo que está Enojado el público De Corea Para poder entender Tenemos que Irnos A la segunda guerra mundial Nos vamos a remontar Hasta los orígenes De todo este pedo Para que podamos Ponernos un poquito En contexto Te lo voy a contar Rapidísimo Porque igual No tenemos mucho tiempo Y no quiero que este video Dure dos horas Acuérdate tu que Antes de la segunda guerra mundial Toda la península Era una sola Toda la península Era una sola Dominada por el imperio japonés Quienes fueron Los que esclavizaron A toda la península De Corea Tras Les caen las bombas Atómicas A Japón Si te dije Japón Si a Japón Y entonces Inmediatamente El imperio japonés Se retira De la península Para poder Combatir A Estados Unidos Que estaba atacando Su territorio Que estaba atacando Su imperio Y entonces Estados Unidos Y la unión soviética La URSS Aprovechan Que el imperio japonés Sale de Corea del Sur Para entonces Estas dos primeras potencias Que estaban empezando Con su guerra fría Se adueñen De toda la península Y entonces Y en el norte De la península De Corea Se introduce La URSS En compañía De la república china Y entonces La URSS O sea La unión soviética Se instaura En el norte de Corea Para hacer un gobierno Comunista Socialista Como lo era La unión soviética Pero Tus tías gringas Las estadounidenses Dijeron No No señora No Ya ves que la unión soviética Y las Estados Unidos Se traían pique Y entonces Las gringas Llegan por el sur Y se adueñan De la parte sur De la península E instauran Su propio modelo De gobierno Que era un modelo Democrático Basado en la economía Consumista Capitalista Y todo esto Y ahí empieza Un pedo Por cual De las dos primeras Potencias Va a dominar Toda la península A tal grado De que la búsqueda De la unificación De un solo gobierno Para toda la península De Corea Se traza el paralelo 38 Que es La La línea fronteriza Que divide A las dos Coreas A la del norte Y a la del sur Y que hasta el momento Sigue siendo Una La zona más De más alta Tensión militar En todo el mundo Para llegar A este punto En el que Las dos Coreas Se encuentran De manera pacífica Digamos Tuvo que pasar Muchas cosas La intervención De Estados Unidos De la ONU De varios otros países Porque En cierto punto Las del norte Dijeron ¡Ay! Pues chingas Nos adueñamos De toda la península Y entonces El norte empezó A avanzar Hacia el sur Para adueñarse De toda la península Y es ahí Donde da comienzo La guerra De las Coreas Y que En este punto Pues ya La guerra fría Entre Estados Unidos Y la Unión Soviética Ya estaba bien Ya estaba Más avanzada Entonces Acuérdate La Unión Soviética Era el respaldo De los del norte Y Estados Unidos Era el respaldo De los del sur Entonces empieza Entonces empieza a avanzar Este conflicto Entre las dos Coreas Hasta el grado En el que Por un pelo de gato Los del norte Estaban a punto De ganar Allá estaban A nada De conquistar Todo el sur Pero El sur Pide ayuda A Estados Unidos Y pide ayuda A la ONU Y entonces Mira Estados Unidos Mandó como hormiguero A toda su gente Y entonces Empezaron a repeler A repegar A echar Para atrás A todos los del norte Hasta Llegar a un acuerdo Que el paralelo 38 Iba a ser El punto Que iba a dividir A las dos Coreas Y que cada 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 parte De la península Iba a adoptar Su modelo económico Político Como más le conviniera Y que pues no Anduviera metiéndose Los unos con los otros Cosa que Hasta el momento Sigue sucediendo De manera pacífica ¿No? Porque sigue Habiendo esta tensión De que Ambas partes De la península Quieren dominar Toda la península Interviene Estados Unidos Interviene China La Unión Soviética Y la ONU China y la Unión Soviética Respaldando A los del norte La ONU Y todos los países Que conforman La ONU Y Estados Unidos Respaldan A los del sur Y llegan a un acuerdo Cada una De las dos Repúblicas Recién Entradas En una tregua En las que no se van a pelear Empieza su propio Desarrollo Económico Político Social Los del norte Influenciados Por la Unión Soviética Hasta la caída De la Unión Soviética Influenciados Por el comunismo Influenciados Por el socialismo Los del sur Influenciados Por Estados Unidos Y todo occidente Influenciados Por la democracia E influenciados Por el capitalismo El consumismo Y a pesar de que La recién República de Corea Del sur Pues así Muy democrática Democrática Que digas Que libertad No Era un híbrido Entre democracia Entre Entre dictadura Porque Las figuras Políticas Que estaban en el poder En aquellos años Época de los 70's 80's A partir de la época De los 50's 60's 70's 80's Y que en los 80's Es en la época En la que nos vamos a detener Porque ahí está situado La historia De Snowdrop Todas estas figuras Políticas Que dominaron Y que gobernaron Corea del sur Durante estas décadas Eran sí Democráticos Pero no era una democracia Como la que vivimos Ahorita Como la de la que gozamos En la que tú vas Votas y pones A tu presidente No Era una democracia Dictadora En la que El que estaba en el poder Hacia y deshacía Como ahorita Pero Más descaradamente La sociedad coreana Y la política De Corea del sur Buscaban Este avance Hacia una democracia Más libre Y en esta búsqueda De la democracia libre Surgen muchas organizaciones Surgen muchas Figuras políticas Que estaban en el poder Que toman Represarias Contra la sociedad Y que Parte de estas Represarias Era acusar A los que se opusieran A las figuras políticas De espías del norte Ah porque Siguió existiendo Esta tensión Entre las dos coreas Seguía existiendo Por parte de los del norte La intención De gobernar A los del sur Y entonces El sur estaba En ascuas Y acuérdate tú Que los del norte Estaban respaldados Por la unión soviética Y la unión soviética Si en algo Era experta Era en espiar A la gente Y tenía Alta tecnología La espía Ya Mira Tienen que ver Chernobyl Para que entiendan Un poco de ese pedo También Porque ahí se habla De como espiaban A la gente En los aquellos años Pero bueno El gobierno Del sur Empieza La persecución A estudiantes A grupos sociales Que buscaban Derrocar al gobierno Que estaba en aquel entonces En el poder De Corea del sur Porque eran dictadores Y lo que buscaba En la sociedad coreana Era una democracia En la que toda la gente Fuera libre De poder poner A sus gobernantes Y en la que la voz De la sociedad Se escuchara Y fuera tomada en cuenta Y que no estuvieran Siempre reprimidos Y que hubieran Mejores oportunidades Llegamos a la época De los años 80 Que es ahí Donde se sitúa Snowdrop En la época De los años 80 Se vivió Uno de los momentos Más Fuertes Dentro de la política De Corea del sur Porque hubo Figuras autoritarias Hubo dictadores Bajo esta Máscara De falsa democracia En la que Esta gente Empezó A tachar A todo aquel Que estuviera En contra de ellos Aunque fueran Del mismo sur Que estuvieran En contra de ellos Los tachaban De espías Del norte O de personas Enviadas del norte O de personas Que querían hacer Un golpe de estado Y que pasaba Pues pum vale pum vale Tazajeadera de gente No era como Que vamos a platicar A ver No Era te cachaban A ti que estabas En contra O te estabas Manifestando En contra Del gobierno De aquellos años E inmediatamente Cárcel y Tazajeadera No te dan La oportunidad De juicio De ser investigado No Si alguien Decía Él es espía Imagínate tú Que vives En los años Ochentas Allá En las grandes Coreas Y tú estás Un día de la nada Ahí platicando Con tu familia En tu casita Tomando tu té Estás tranquilamente Y llega alguien Y dice Él Es espía Es espía del norte Sin derecho A juicio Sin derecho A ser investigado Sin derecho A hablar Sin nada Llegan Te encarcelan Te ponen presa Y pum vale Tazajeada Y nunca más Se vuelve a saber De ti O nunca más Vuelves a saber De tu papá De tu mamá De tu hermana De tu tío De tu amigo De tu novia De quien sea Así era como sucedía Y uno de los sectores Más perseguidos Durante la época De los ochentas Allá en Corea Fueron Los estudiantes Las revueltas Estudiantiles Que hubo En las universidades Coreanas Porque siempre Este tipo de pensamiento Hacia una democracia Hacia una libertad Surge En las universidades ¿No? Y entonces Los estudiantes Empiezan revueltas En contra De los dictadores Que estaban Allá en el poder Empiezan a manifestarse Empieza a haber Una clara Inconformidad De la sociedad Por lo que está sucediendo Que esas personas De la De la agencia De seguridad nacional La NSA Agrábense esto Porque esto es importante Al rato vamos a hablar De esto En Snowdrop La NSA Que no era un organismo Oficial de Corea Sino que era una Una organización secreta Que supuestamente Se encargaba De velar Por la seguridad Del pueblo surcoreano En realidad La NSA Era una organización Para perseguir Y señalar A la gente Que estuviera en contra De los De las figuras políticas En contra De la dictaduría Que estaba Instaurada Instaurada En ese momento En Corea del Sur Entonces Quienes eran Los principales Manifestantes Los estudiantes Los estudiantes Fueron una pieza Clave Entonces mucha gente Empieza a ser perseguida Y todos estos dictadores Y toda esta gente Que estaba en el poder Empieza a oprimirlos Y era gente Malvada Sádica Condenada Malhechora Lo que tu quieras Era de todo Menos Gente buena Era gente Que no Le importaba La vida humana Era gente Que no sentía Compasión Por la vida humana Con tal de seguir Perpetuando su poder Ponte tu en esa situación Que tu familia En ese momento Es perseguida Es tasajeada Que tus vecinos Son tasajeados Que tu novio Que tus mejores amigos Que tu mamá Desapareció Que tu papá Desapareció Que de repente Ya te encontraste Baleado A tu hermano Imagínate esa situación Imagínate esas revueltas sociales Llega un punto En el que las manifestaciones Son suprimidas Y la NSA Se encarga De Andar checando A todo el mundo Y entonces todo el mundo Ya vive con miedo Y todo el mundo Ya dice El es espía El es espía El es espía Y ya no se sabe Quien si y quien no Hay un punto de inflexión En todo esto Con la Con La partida De un estudiante Que quiso ser escondida Por la NSA Que el gobierno coreano De aquel entonces ¡Ay no! Y tu dijeras Esa gente ya murió ¡No! Esa gente sigue viva Todos esos políticos De los años 80 Siguen allí en Corea Y mucha de esa gente Sigue dentro del poder Del gobierno de Corea Mucha de esa gente Tiene Puestos importantes ¡Eso es lo peor hermana! Que toda esa gente Tasajeadora Que todos esos dictadores Que estuvieron en el poder Tanto tiempo A pesar de que Sigue habiendo juicios E investigaciones Por todos los actos Delictivos que cometieron Siguen gozando Resulta que Hay una 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 Tasajeadora De estudiantes Dentro de ellos Un estudiante Que Cuando fallece El gobierno de Corea Quiere decir Quiere cambiar Los motivos De su fallecimiento Quiere Dar causas Erróneas Y quiere engañar A la gente Todo esto sale a la luz En aquellos años Todo esto se da A conocer al público Y entonces el público Se enoja mucho Y es lo que termina Por derrocar Al gobierno Y a la Y al Y a la forma En la que se hacía La política en Corea En aquellos años Estas revueltas De estos estudiantes Y la desaparición De ese estudiante Y de los engaños Que quería hacer El gobierno Termina por derrocar A esas figuras Políticas E inicia Un camino Hacia La política Moderna de Corea Es decir A una democracia Más libre A una sociedad A una práctica Política En la que La opinión Del público Tiene un peso Muy grande Y eso es bien Importante Porque Seguramente No se si ustedes Sepan Pero La opinión Del público De Corea Es tan importante Que pueden quitar De la noche A la mañana A un presidente Y no vamos Muy lejos La anterior Presidenta De Corea Del Sur La anterior A Moonye Que es el que Está ahorita Fue quitada Del poder Por la presión Del público Fue quitada Del poder Fue bajada De la presidencia Luego de que Se revelaran Todas las cosas Feas que hizo Y entonces El público De Corea Exigió Que la quitaran De la presidencia Y que Que se eligiera A un nuevo presidente Entonces Imagínate tú Si quitaron A una presidenta Que no Cancel un chingado Drama Que no se quejen De un drama Imagínate Es que esa es La gran diferencia Hermanas Esa es la La diferencia Que nosotros No logramos entender Porque de este lado Del mundo Estamos acostumbrados A que te quejas Y protestas Y nadie te hace caso Pero de ese lado Del mundo No Allá en Corea La opinión del público Puede quitar A un presidente Del poder Aquí En Latinoamérica Cuando Por manifestación De la sociedad Van a quitar A un presidente Jamás Cuando sucede Todo esto De las revueltas Estudiantiles Es ahí Donde se sitúa La historia De Snowdrop Resulta Que en los primeros Dos capítulos De Snowdrop Se hace mención A la NSA Sea a la agencia De seguridad Nacional Y se quiere Poner A esta agencia De seguridad Nacional Como un Organismo Bueno Como un organismo Que buscaba Únicamente Proteger al pueblo Surcoreano Y no se menciona Todas las atrocidades Que hicieron No se menciona Que ellos Fueron los ejecutores De las persecuciones En contra De los estudiantes Que ellos Fueron los ejecutores De la tasajeadera De gente Durante los años De los ochentas Porque en la historia De Snowdrop Buscan poner A la NSA Como un organismo Bueno Y entonces Eso es lo que Le molesta A la gente De Corea Es ahí Donde está Es el El problema Que la gente De Corea No quiere Que se romantice A esta agencia De seguridad Nacional Porque en el pasado Cometieron cosas Horribles Y entonces Hacer A la NSA Como la buena Como los héroes De aquella época Es invalidar Todas las cosas Que hicieron Invalidar Las muertes Que provocaron Y toda la gente Que se sacrificó Por tener el modelo Por tener la sociedad Coreana Que tienen ahorita Y luego Además de eso También A los líderes Políticos En los primeros Capítulos Aunque no se mencionan Directamente Los nombres De estos líderes Políticos Los personajes Que los representan Están basados En esas figuras Políticas Y esas figuras Políticas Distan mucho De lo que fueron En realidad Con lo que se está Tratando de poner Es neutro Por ejemplo Uno de los dirigentes De la NSA Que lo tratan De poner como Una persona buena Que cometió Muchos errores Por causa De su primer amor Cuando realmente Esta persona Fue una persona Horrenda Que hizo una tasajeadera Y persecución De estudiantes U otra figura Política Que lo tratan De poner como Una persona Amante de la literatura Que le encantaban Las artes Que era una buena Persona Cuando realmente La persona real En la que estaba Saber ese personaje Fue un dictador Horrendo Que se encargó Justamente De tasajear gente Eso es Mira te voy a poner Un ejemplo Bien así Trasladado A nuestra realidad Occidental Es como si de repente Dentro de 10 años Nos quisieran Hacer una historia Una telenovela Donde nos dijeran Que hay un personaje Basado en Donald Trump Donde el personaje Super bueno Y que todo lo que hizo En los campos De migrantes Donde encerró A niños en jaulas Y toda la matazón Que hizo en contra De migrantes Latinos Él no lo hubiera hecho Él era bueno Le encantaban Las películas Románticas Y sería una mentada De madre Para nosotros Que somos latinos O como por ejemplo En México En México sucedió Algo similar A lo que sucedió En Corea En los años 80 En la época De los 70 Aquí en México Hubo un presidente Llamado Díaz Ordaz Que era un fascista Nefasto Y con tal de seguir Manteniendo esta imagen De que México Era un país Super chido Super bueno Porque se iban a celebrar Las olimpiadas En México En las manifestaciones De los estudiantes Del 2 de octubre Mandó Hacer una tasajeadera De estudiantes Igual Es como si De repente Nos dijeran Que ese señor Que ese presidente Que todo México Sabe que Que fue malvado Que fue culero Nos dijeran Que no Ay que era un padre De familia Excelente Que le encantaba La poesía Que era el mejor Es como si Nos dijeran eso Y que Al decirnos eso Trataran de invalidar La tasajeadera De estudiantes Que hubo el 2 de octubre Como se sentiría El pueblo mexicano Si sale una novela Una serie Donde nos digan Que ese señor Díaz Ordaz Fue buenísima gente Claro que vamos a pedir Que lo cancelen Porque esa no es La historia real Es lo mismo Que pasa con Corea del Sur Es lo mismo Que está sucediendo Nosotros De este lado del mundo No podemos decir Si lo que está pidiendo El público de Corea Está viendo mal Porque nosotros No somos parte De esa historia Porque nosotros No tenemos Una conexión Emocional Sentimental Histórica Social Con esa historia Con esos hechos Que ellos Si vivieron Y que los Identifican Y que los Marcaron Como sociedad Para ser Actualmente La sociedad Que son Sabes No se si me estoy Debe entender No estoy tratando De justificar Que lo cancele O no lo cancele La verdad es que Mira A mi a este punto Me da igual Si cancelan Snowdrop O no Porque si lo cancelan No van a cancelar A Gizzo Están cancel Es que también Hay que separar Estos dos puntos Están en contra De la producción No están en contra De Gizzo Y que tanto Es benéfico Para los Para el elenco Que cancelen Ya el drama Que tanto Esto Si sigue así Todo se va a transformar Y entonces Si puede tener Consecuencias negativas Para el elenco Una vez Entendido El contexto Del por qué El público Está enojado El público No está enojado Por la historia De amor El público No está enojado No El público Está enojado Principalmente Porque tratan De romantizar Toda la tasajeadera De estudiantes Que hubo En aquellos años Tratándonos De vender Una historia De amor Y tratando De poner A todas Esas figuras Autoritarias Y a todas Esas figuras Que se encargaron De tasajear Gente en los años 80's En Corea Como personas Buenas Como personas Que no hicieron Nada Eso es por lo que Se está quejando El público No se están quejando De otra cosa Más que eso Que no se estén Basando En los hechos Históricos Reales Y que están tratando De romantizar A los espías Norcoreanos Y que se esté tratando De romantizar Esa época En específico Cuando se perseguía A los estudiantes Y se les acusaba De ser espías Norcoreanos Y los tasajeaban Gratis Ahora Que ha dicho JTBC Porque JTBC No se ha quedado Callada JTBC ya dio Su comunicado En el que dijeron Oigan No podemos revelar Más de la historia Pero esto que vieron En los dos primeros Capítulos No es todo No es con lo que Se va a quedar La historia Tienen que seguir Viendo la historia Para poder Descubrir La verdadera Personalidad De estos personajes Y entonces Lo que opinó El público En respuesta A lo que dijo JTBC Es que No era necesario Poner como buenos Desde el primer capítulo A estas personas Porque se crea Una idea Errónea Y da pie A todo lo que Está pasando Actualmente Entonces JTBC dijo Que como no pueden Revelar el desarrollo De la historia No O sea Que no pueden Tener una O sea No pueden decir El por qué El público Está equivocado Pero para que El público Se dé cuenta Que están equivocados Tienen que seguir Viendo la historia Es lo que ha dicho La JTBC Mira yo creo Que a estas alturas A la JTBC Lo que le conviene Si no quiere cancelar Su drama Es revelar Toda la historia Del drama O sea Ya revelar el final Saber que es Lo que va a pasar O por lo menos De estos personajes Que son tan polémicos Saber cuál va a ser La verdadera identidad De estos personajes Si nos va Si nos va nada Es que mira Lo que yo entiendo Según lo que dijo JTBC Es que Estos personajes Son tan manipuladores Y son tan expertos En el poder Que tenían una imagen De ser personas buenas Para poder ganar A la gente Que eso pasa Que realmente Los dictadores Son así Tienen una imagen Ya nada más Chequense Al presidente Que tenemos en México Tienen esta imagen Tienen esta imagen De ser Ay somos bien buenos Ay queremos al pueblo Uy si Dinero para todos Pero detrás Son unas demonias Peor que la Voldemort Siento yo Que eso fue lo que le trato De decir JTBC al público Que estos personajes Conforme vaya Desarrollándose la historia Van a ser malvados Y se van a pegar A las personalidades reales De las personas En las que están basados Quiero creer eso Quiero creer eso Esa es la única idea Pero te digo yo A estas alturas Siento que Ay mira JTBC ya revela La historia Revela el final Y así La gente va a quedar contenta Y quien quita Ya está Le vaya mejorcito al drama Porque si sigue así Al drama le va Le puede ir muy bien En rating Pero En reputación de marca Le va a ir muy mal Entonces Tal vez La gente de Corea Va a seguir viendo el drama Nada más para seguir Encontrando errores Y para comprobar Si se van a pegar O no a la historia Pero eso no quiere decir Que la reputación de marca Vaya a ser buena Para el drama Puede tener Muy buena Muy buena audiencia Pero Pues las marcas Ya no se van a querer publicitar Va a haber temas De que las marcas Van a retirar Sus patrocinios Y todo eso Ahora Después de De lo que pasó Con JTBC Que dio su comunicado En el que dijo Oigan Espérense tantito No nos crucifiquen todavía Porque el drama Apenas se está empezando Pues resulta que La gente De Corea Dijo No No señora No Y mandó carritos De protesta A todos lados A las oficinas De la JTBC Al Al ayuntamiento De Seúl Ay no Las oficinas Digo Los carritos Andaban por todos lados Y lo que se leía Y lo que se leía En estos carritos De protesta Era Cancelen Snowdrop Por más Que el drama No esté basado En eso Y al rato Cambien la narrativa Y al rato Los personajes Sean malos Por más Por más Que el drama No esté basado En eso Por más Que JTBC Diga No es que esto es así Y así Y no tiene nada Que ver con eso Al público Ya no lo van a convencer El público Ya no El público Ya está en contra Del drama Ya o sea Al público Ya no lo van a convencer Así la historia Cambie drásticamente Y de repente Ya nos traslade Al futuro En el 2048 Y ya sea Una historia De adolescentes Futuristas Enamorados Viajando por Júpiter El público Va a decir No Y lo van a seguir Queriendo cancelar Vas a ver Vas a ver Porque no Ya se lo agarraron De cuchillita Además del comunicado Que dio la JTBC También dijeron Que van a Adelantar El capítulo 3, 4 y 5 Esos 3 capítulos Los van a adelantar Porque esta semana Iba a salir El capítulo 3 Y el 4 Nada más Hasta el viernes Y sábado Es decir que El público de Corea Va a poder tener Un adelanto De la trama Para que se tranquilicen Con esto JTBC Asegura Que el público Va a entender El detrás De los personajes Va a poder entender El contexto Y se van a poder Calmar Porque Según JTBC El público Va a poder ver Que no Que el drama No tiene nada Que ver Con todo Eso que sucedió En los años 80 Supuestamente Pero hay que ver Como lo toma El público Mira Este fin de semana Vamos a tener Harto chisme Seguramente Porque Después de este Después de este fin de semana Vamos a saber Como va a pintar En adelante Si el público Sigue aferrado A que lo cancelen Ya Va a ser muy difícil Que el drama Se recomponga Si el público Dice Bueno Ok Ya entendimos Y te vamos A dar chance Tiene el drama La posibilidad De que Hayan cambiado Partes de la historia O que la historia Original sea diferente No se Pero tiene una oportunidad Tiene una chance Blink está muy emperrado Con JTBC Y con YG Con YG Por no haber elegido Una buena historia Para JISO Porque El público Es que si Hermanas Se me hace bien raro Que hayan elegido Un drama Con corte político Para JISO Cuando la mayoría De los idols Cuando hacen dramas Se centran en dramas De adolescentes Porque Es mayormente El rango de edad De sus fandoms Entonces siempre Están encaminados A melodramas Juveniles Románticos De comedia Y Snowdrop No precisamente Es un drama De De segmento De mercado Adolescente O de una historia Que puede empatizar Con toda la gente Con todo el fandom El rango de edad Al que está dirigido Snowdrop Es Un rango de edad Mayor A la que predomina Dentro de Los fandoms De K-pop Luego además El mercado De Snowdrop Que ya de por si Está marcado Por un rango De edad mayor Tiene otra segmentación Gente Que conozca La historia De Corea Porque está basado En hechos históricos Luego además Gente Que tenga interés Por el tema Político No es como Si es bien raro Si es cierto Pinche WG Pero aquí Si es el pedo con la WG Porque Lo hubieran metido En tantas historias Bonitas Que hay de De romance De comedia Y así se querían Poner muy Ay Así como muy Excéntricas Como muy Diferentes Ay no le queremos Dar a G-so Un drama Más del montón Bueno Hay tantos buenos Dramas de ciencia ficción Que últimamente Se están haciendo Que hubiera sido Una muy buena oportunidad Y que incluso Les va mejor Porque normalmente Este tipo de dramas Tan serios No les va tan bien Como a los dramas De adolescentes Los dramas de adolescentes Hasta tienen mejor patrocinio Y les va mejor Y consolida A los idols Dentro de un De un segmento De mercado Dentro de un rango De edad No es lo mismo Ver a G-so En un personaje Maduro Que ver a G-so En un personaje Adolescente Que Se conecte Más con su fandom Y que pueda Traer más fans Hacia ella Saben No sé No sé si Me estoy dando a entender Pero bueno Vamos a ver En qué termina Todo esto Espero que me hayan Entendido Espero yo haberme dado A entender Y pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Si subo a este video El 24 de diciembre Feliz natividad Beso No se me emborrachen Coman todo lo que quieran Disfruten Beso a todos Y arrullen al niñito Dios Bye Bye